Un bosque en los sueños a menudo representa un lugar de exploración y descubrimiento. Puede indicar que estás en busca de respuestas, nuevos caminos o un sentido de aventura en tu vida. Este sueño puede ser una señal de que estás listo para adentrarte en lo desconocido y explorar nuevas oportunidades. Los bosques están asociados con la naturaleza y la tranquilidad. Soñar con un bosque puede ser una forma de conectarte con tu lado más instintivo y primitivo. Puede ser una señal de que necesitas alejarte del bullicio y el estrés de la vida diaria para encontrar paz y armonía. Un bosque denso y oscuro en un sueño puede simbolizar desafíos y obstáculos en tu camino. Puede representar situaciones difíciles o decisiones complicadas que debes enfrentar en tu vida. Este sueño te insta a ser valiente y perseverante para superar las dificultades que puedan surgir. Los sueños con bosques también pueden reflejar aspectos ocultos de tu subconsciente. Puede indicar que hay emociones, pensamientos o recuerdos que has estado reprimiendo y que necesitas explorar y procesar. Presta atención a los detalles del bosque, como la vegetación, los animales o la presencia de agua, ya que pueden tener significados adicionales.